Hola, soy Hans de Trono de Sangre, estoy aquí en The Metal Factory Studios y hoy os voy a enseñar la MAPEX Black Panther Sledgehammer. La MAPEX Black Panther Sledgehammer está construida en latón martilleado de 1,2 mm. Es de 14 pulgadas de diámetro y 6,5 de profundidad. Incorpora el nuevo sistema de aro Sonic Saber y viene con los parches en remoambasador de 10 mm. La MAPEX Black Panther Sledgehammer Como habéis visto, la Sledgehammer tiene un sonido profundo con un armónico brillante. Es una caja con gran proyección y mucho volumen. Es perfecta para estilos donde se requiera mucha pegada y agresividad.